Durante la humilidad de una de las eucaristías celebradas este miércoles de ceniza, el vicario general de la diócesis de San Isidro del General, el presbítero Edgar Orozco, dijo que la oración y el ayuno no pasan de moda. Tres son las prácticas a las que nos invita la iglesia asiduamente en este tiempo, la limosna, la oración y el ayuno. Esto no pasa de moda, esto se mantiene vigente, esto no tiene, esta práctica piadosa no tiene fecha de vencimiento. La limosna siempre es expresión de que yo, mi vida no gira solo en torno a mí, sino que se abre a la necesidad de los demás. El egoísmo es el que nos centra en nuestro yo, importa a mí lo que pase con los demás. Asimismo hizo un llamado de atención a los fieles de evitar el uso del celular durante las eucaristías y que más bien piensen en la oración. Esto debido a que en algunas ocasiones los fieles ingresan a las eucaristías y en el momento en que suena el aparato tecnológico salen a contestar. Casi estoy seguro que todos los que estamos aquí andamos con un celular. Y estamos pendientes de si suena, está en misa o no está en misa. No son pocos los que muchas veces les suena el celular y salen del templo. Ah, porque les interesa más lo que dice el amigo, la amiga, quien fuera, que lo que el Señor le está diciendo aquí. ¿Por qué no mantenemos ese interés también, ese deseo de escuchar la voz de Dios? El Señor me está llamando, siempre está timbrando. Sí, Señor, ¿qué quieres? ¿En qué puedo servirte? No, yo no te estoy pidiendo que me sirvas, yo quiero servirte a ti. La oración es ese contacto permanente que nos hace fluir en el ir y venir como Jesús nos enseñó y lo expresa también el Evangelio. Asimismo, digo que muchas personas hacen ayunos para dietas hasta para bajar de peso, pero no así hacen ayuno como sacrificio a Dios. ¿Cuántas formas de ayuno hay y se practican ácidomente para cuestiones de salud o todavía más para cuestiones estéticas? Si estoy dispuesto a someterme a un ayuno de hambre, con tal de bajar tantos kilos para perfilar mi silueta. Pero cuántas veces estoy dispuesto para hacer un ayuno de un día como sacrificio, como sacrificio a Dios, porque también me abre a las necesidades de los demás y no a la satisfacción de mí mismo, de mi vientre, de lo que el cuerpo me pide. Pero hay otros ayunos. En ese tiempo de la tecnología, ¿qué ayuno más grato sería para Dios que apagáramos el teléfono un día? Que no mandáramos ningún mensaje, que no tuviéramos que estar viendo cada rato que, ¿qué me dicen las, las, eh, bueno, yo que sé esas cosas. El presbítero hizo un llamado a la población de recordar lo importante que significa este tiempo de cuaresma y la Semana Santa para los católicos.